Bien, vamos con más información y es que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés como TTP, superó los acuerdos políticos de los 12 países negociantes a fin de crear una zona libre de aranceles que representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto Mundial, donde participa Estados Unidos, con quien El Salvador mantiene un tratado de libre comercio, por lo que existe el temor que los privados salvadoreños puedan resultar afectados. Los efectos negativos serían, en primer lugar, sobre el flujo de las ventas de productos nuestros hacia los mercados con los cuales hemos logrado acuerdos preferenciales, como el CAPTA. Allí comienza el análisis de los efectos negativos de un acuerdo que podría perjudicar las exportaciones, pero detrás de las exportaciones lo que viene es un gran esfuerzo que ha realizado el país, que ha realizado el país en materia de montar toda una cadena productiva, montar dos clústeres, inversiones cuantiosas, no se diga la cantidad de empleo que genera.